El clavo de noche Dos hablas con bote Dos hablan sus manos Noche tras noche Noche tras noche Un marco con carros Cuatro noches La crucen sus brazos Por vida con un tapón La crucen sus brazos Por vida con un tapón Camina por calles Buscando sin luz El lugar de su cruz Es su cruz, es su cruz Soñando con carros Cuatro noches La crucen sus brazos Por vida con un tapón La crucen sus brazos Por vida con un tapón La crucen sus brazos La cruz es un grado impunida con un sapo La cruz es un grado impunida con un sapo La cruz es un grado impunida con un sapo